Sí, 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 yo soy feliz, oh, 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 feliz yo soy, la pasada la nega a mí, mi primera comunión. Yo soy feliz, yo soy feliz, es Jesús que viene a mí, conmuntaré, conmuntaré, ya Jesús recibiré. sí, 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 sí yo soy feliz oh, 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 feliz yo soy cada vez en fin mi primera comunión yo soy feliz, yo soy feliz es Jesús que llega a mí Convulgaré, convulgaré, ya Jesús recibiré.